A E I O U A A A A A A A A A B B B Borriquito como tú Do que no sabes ni la U Do Borriquito como tú do yo sé más que tú B borriquito como tú do que no sabes ni la U Merci Hay borriquito como tú do yo sé más que tú Yo soy la cantante, yo soy la poeta, soy la más querida, soy la preferida de la juventud Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a mis niños, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero Y con este acento, parezco extra un geira, pero si te digo, que me hago llamar Mary, y mi nombre es María ¡María! ¡Marí mucho! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡A! ¡A! ¡U! ¡Ay, borrequita como tú, tururú, que no sabes ni lado, tururú, borrequita como tú, tururú, yo sé más que tú Borrequita como tú, tururú, que no sabes ni lado, tururú, borrequita como tú, tururú, yo sé más que tú Borriquito como tú, tururú, que no sabes ni la u, tururú Ay, borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú Ay, borriquito como tú, tururú, que no sabes ni la u, tururú Borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú Borriquito como tú, tururú, y que no sabes ni la u, tururú Borriguitos como tu cururú Ya se va hacer tu Borriquita, 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 borriquita Borriquita como tu cururú Que no sabes mi lado, tu-ru-ru, borriquita como tú, tu-ru-ru, yo sé más que tú Borriquita como tú, tu-ru-ru, y que no sabes mi lado, tu-ru-ru, ay borriquita como tú, tu-ru-ru, yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, ay borriquita, te averigüe el Manuel Pícale, pícale, derigüe yo, borriquita, tu-ru-ru, ay que no sabes mi lado, tu-ru-ru, borriquita como tú, tu-ru-ru Yo sé más que tú Borriquito como tú, tururú Que no sabes ni la u, tururú Ay, borriquito como tú, tururú Yo sé más que tú, tú, tú